Va a levantar el centro con pierna izquierda, le va a pegar Quiroga desde la esquina de Santa Rosa y Acuña allí levanta sus brazos y en el centro de Quiroga, el corazón del área, salió el arquero remata hacia el arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Leman! ¡Gol! ¡Del Deportivo Libertad! ¡Leman lo hizo! Vino el centro de Quiroga, el puñetazo de Bergia salió, quedó descubierta la valla la pelota le cayó justamente a Alfio Lehmann que metió un zurdazo fuertísimo contra el parante derecho nada que hacer allí para el jugador que estaba cubriendo, queriendo cubrir ese palo y corresponde entonces el tanto para el Deportivo Libertad ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!